Hola que tal mis amigos, que tal mis amigos aventureros, el día de hoy estamos super super pero super emocionados porque venimos a visitar un lugar ya muy conocido aquí en lo que es el maravilloso estado de Oaxaca venimos a conocer Santos Reyes Tepejillo y el día de hoy nos encontramos aquí en el Mirador de Cristal el cual vamos a visitar, quiero que ustedes me acompañen porque vamos a estar documentando este bonito y hermoso lugar nos encontramos aquí, vean aquí hay una pequeña lona en el cual muestra el sendero que hay que recorrer todo lo que vamos a poder encontrar, la cueva, el mirador de chinaja, mirador natural de la máscara y vean, el mirador del águila, mirador natural y el mirador de cocodrilo, eso es lo que vamos a encontrar así que quiero que ustedes me acompañen porque vamos a empezar a dar este bonito recorrido por este maravilloso lugar aquí en Santos Reyes Tepejillo sean todos bienvenidos a una aventura más de tu amigo el aventurero Eduard aquí iniciamos, no te olvides dejar tu like, tu comentario y suscríbete si aún no lo has hecho en este bello canal suscríbete para que seamos una familia muy pero muy hermosa aquí nada más entrando ya tenemos algunas recomendaciones como está prohibido pasar sin boleto, recolectar plantas o rocas destruir las funciones naturales, hacer del baño en los miradores y en los senderos tirar basura, consumir bebidas alcohólicas o embriagantes portar armas de fuego o cosas punzocortantes arrojar cualquier tipo de objetos en los miradores y cosas así o subirse a los cristales en los barandales con los zapatos dice así que hay que quitarse los zapatos y aquí está el módulo de atención la entrada tiene un costo de 50 pesos los adultos y los niños 25 pesos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y trabajan todos todos los días así que pues si tú gustas venir a visitarlo ven y visita aquí en santo reyes tepejillo el mirador de cristal iniciamos con este recorrido vámonos por los senderos a ver que nos vamos a encontrar el día de hoy ya estamos iniciando esta bella caminata y estamos observando ya desde un principio desde aquí los cañones vean se escucha así como el agua del río ahorita porque es temporada de lluvia se escucha bastante agua entonces no en serio que es una experiencia que la vamos a vivir super super padrísima así que acompáñenme porque esto en serio que se está poniendo bien interesante tenemos el chiquito bebé que es el que vamos a lanzar a ver qué tal están las vistas de este lado y esperemos que todo se vea bien padre ahorita nos vamos a la cueva de la tinaja vamos para allá vamos a ver qué es qué es esta cueva qué vamos a encontrar y se los voy a mostrar vean mis amigos ah esta es la cueva wow está bien padre pero vean aquí como que no se puede uno parar siempre hay que tener muchísimo cuidado wow vean qué impresionante ahí está la cueva no sé si la logren ver esa es la cueva de la tinaja está muy padrísimo vean ahorita vamos a ir a de aquel lado está otro mirador dónde vamos a ver dónde se unen los ríos pero vean qué maravilloso lugar vean wow así que vamos a empezar a avanzar vamos hacia donde está el otro mirador natural y vamos a ver lo que se encuentra ahí abajo que es la unión del río y posteriormente nos vamos a ir al mirador de cristal así que pues vámonos para allá porque está muy muy interesante y vean que casi uno no se puede parar mucho aquí también estamos estrenando playera mis amigos no sé si se acuerdan que en un video la mostré pues hoy es ese gran día que la estamos estrenando la verdad se ve bien facherita bien chula era pura calidad de romano se ve chulada así que vamos a continuar porque ay se pone muy interesante la verdad si da un poquito de miedo estar parado aquí sobre la orilla y ver todo esto que nos ofrece nuestra madre naturaleza así que pues vámonos mis amigos vámonos vámonos a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un poquito Toda esta naturaleza tan hermosa Que tenemos En este maravilloso estado de Oaxaca Vean los magueyes Está padre Ahorita vamos a ir al primer mirador Este es el mirador natural creo Entonces Es la unión de los ríos Nos comentaban Donde se unen los ríos Así que Pues vamos También otra cosa Nos está favoreciendo Bastante el clima Si se dan cuenta Está un poquito nublado No hay mucho sol Entonces está padre Que nos Nos dé chance Hacer esta cabinata De hecho se ve que si va a salir Pero Esperemos que no lo haga ahorita Porque queremos disfrutar De este clima tan rico Y poder apreciar Toda esta naturaleza que tenemos Vean Que hermoso Chulada de lugar Vamos a continuar Vamos a ver Que más nos espera Ya vamos bajando Aquí Y aquí está El mirador natural Vean Ya estamos llegando Y quiero que ustedes vean Como se ve Como se ve De Recuquis Cuquis Vean Este es Así es como estamos bajando nosotros Está un poquito Piedroso el lugar Pero Prefiero piedra Y no lodo Porque Se puede uno resbalar Más fácil Y Está bonito Para bajarlo Vean Uy No manches aquí Si da miedo Como bajarse Esta es la unión De los ríos Vean Vámonos para acá Y Este es el mirador Natural Vean Ahí arriba está El mirador de cristal Este es del mirador El águila Vean Está Padrísimo Este es el mirador Natural Venganse de este lado Quiero que ustedes vean Conmigo Como se ve Tan hermoso Este mirador Vean Que hermoso Se ve Y se escucha Bastante los pájaros Allá abajo Hay bastantes Vean Ahí está De aquel lado Andábamos Por allá fuimos Ahí está la cueva Pues aquí está La unión De los ríos Vean Que hermoso Está este lugar La verdad Sin duda Vean Sin duda Mis amigos Es un lugar Recomendado Para que tú Vengas Y lo visites Te la pases Increíble Como les digo Aquí estamos Vean En este mirador Apreciando Todo esto Tan maravilloso Que tiene Nuestra madre tierra Aquí En santo rey Este pejillo Ahorita vamos a echar El drone Para que ustedes Puedan ver Un poquito más De todo este cañón Pero yo creo Que se lo vamos a echar Ya que estemos En el mirador De cristal Para que ustedes Puedan apreciar Toda esta belleza Realmente vale Mucho la pena Lo único que si Les recomiendo Traiganse un sombrerito Porque a veces Hace demasiada calor Su gorrita Ya sabes Un repelente Para los mosquitos Porque si hay mosquitos Y pues nada más Tu botella de agua Y a disfrutar Con la amiga La novia La amante La querida Con quien tú quieras Pero ven Y disfruta Este maravilloso lugar Un lugar totalmente familiar Recuerda Si traes a tus peques Tráelos con mucho cuidado Porque pues es un lugar De alto riesgo Para ellos Así que Más que nada Estar muy atentos Si traes peques Ahora si Agárrales fuerte la mano No lo sueltes Porque aquí hay mucho riesgo Mucho peligro Y más que nada Es todo eso Pero De antemano Las recomendaciones Y vean En serio Ustedes están apreciando Este lugar En su máximo Esplendor Me encanta Que no hay Ese solesazo Ahorita Y eso es lo que estoy Disfrutando De este rico Y delicioso clima Y nosotros ya Pasamos también A desayunar Aquí en Tepejillo Fuimos al centro Y todo No les pude grabar Desafortunadamente Pero Es un lugar Muy bonito Para que ustedes vengan Y lo visiten Sale Así que Vámonos al Mirador del águila Aquí en el cristal Para que ustedes ya Vayan apreciando Toda esta emoción Vamos a echar el drone Y que se venga lo demás Vamos a echarnos Unas fotitos acá Bien cool Bien chevere Para el instagram Recuerda Si no me sigues Sígueme Allá en mi instagram Y ahí voy a estar subiendo Algunas fotitos De estos lugares Así que Besos para todos ustedes Vámonos Ya vamos para el mirador 2 Y la verdad Aquí hay unos señalamientos Que indican Que pues sí Es de peligro No acercarse mucho A la orilla Porque Está peligroso Obvio ¿No? Así que Ustedes Tengan muchísimo cuidado Si es que vienen Nosotros la verdad Ya andamos Un poquito agitados Pero andamos al 100 Así que Este recorrido Aproximadamente Se hace En una hora Y media Por mucho Dos horas Tómate tu tiempo Para disfrutarlo Para apreciar Y todo Sale Así que Vénganse Ya llegamos Al primer mirador De cristal Así que Fuga Amigos Hemos llegado Al primer mirador De cristal Y quiero que Ustedes lo vean Junto conmigo Como es Vean Aquí estamos Y vean Aquí Dice No pisar Con zapatos Así que Hay que limpiarse Bien acá Los zapatitos Bien Limpiecitos Y hay que quitárselos Yo creo No sé si allá A ver Vénganse Vamos Mis amigos Órale Área de espera Dice No pisar Con zapatos Ya estamos Listos Amigos La verdad No quiero Voltear hacia abajo Llega bastante El aire Espero no se me Vuele Mi sombrero Y nos vamos Y nos vamos a ir De reversa Porque si Se siente Gacho Ahorita Está soplando Mucho viento Ay ya sentí El cristal Se siente bien Gacho Y vean No yo agarrándome Con las 20 uñas Aquí No manches Se siente bien Chingón La neta Vean No manches La neta Si da miedo No sé si Logren ver Pero estoy Temblando Amigos Estoy temblando Vean Nos vamos a parar Para seguridad Aquí donde Donde Se divide Los Los tubos Acá Donde pasan Los tubos Y detienen Al cristal La verdad Si se siente Bien chido Y les digo Que no quisiera Soltarme La neta Se siente Que se va A quebrar Así se siente Como si se fuera A caer esto Pero Esperemos que no pase O no hoy Y Quiero mostrarles La toma Amigo No quiero soltarme Pero vean Vean Que hermoso Que espectacular Vista Vean Wow 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 Sin duda Me deja Sin palabras Hasta allá Está el otro Mirador No sé Si lo ven Hasta allá Ahorita vamos A ir Porque son Diferentes Tomas Mis amigos Así que Vean Vean Ya me vieron Como ando Caminando Aquí en el cristal No manches Se siente Bien gacho La neta Mirar hacia abajo Sientes que se va A quebrar esto Pero no manches Es una experiencia Bien padre Padrísimo Vean Ahí está En serio Que caminarlo Se siente Se siente padre Pero vean Está padrísimo Estar aquí Una experiencia Totalmente Ah Una experiencia Más bien dicho Totalmente Diferente Es algo que Jamás lo había Vivido Estoy súper Contento Por haber venido A este lugar La verdad Es una felicidad Pero bien padre Date la oportunidad Mis amigos Dense la oportunidad De venir Vale muchísimo La pena A lo mejor Muchos pensarán Ah solamente es un mirador Y un pedacito de cristal Pero es padre Sentir el aire Hace un rato Que estábamos En el primer mirador O sea se ven las águilas Hay águilas Y hay halcones Entonces Es algo muy padrísimo Y realmente Se los recomiendo Pero demasiado Así que Los voy a dejar Con unas tomas Con el drone Mis amigos Y vamos a echarlo A volar Porque la emoción Se viene Pero bien Re cookies Cookies Así que vamos a tratar De volarlo Por toda esta área Para que ustedes Puedan disfrutar De este bonito lugar Ahorita nos vamos a sacar Unas buenas fotitos A Kaira Se siente bien padre Estar aquí Así que Vámonos A Kaira Gracias por ver el video. 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 La verdad no me lo esperaba. Fue algo que se dio. Y otro por poquito se nos truena. Pero vean, se nos trueno una hélice. Hay demasiado viento. Tratamos de aterrizarlo lo más pronto posible. El viento se lo llevaba, la verdad me costó muchísimo poderlo aterrizar. Y una vez que estaba en el suelo, ya estaba para apagarlo. Y vino un airezote y lo deladeo. Entonces, se nos trueno una hélice. La verdad, me duele muchísimo, pero muchísimo el que haya pasado esto. Pero pues ni modo, es parte de lo que teníamos que vivir de esta experiencia. Y como les digo, hace muchísimo viento. Yo de hecho estaba yo con mi sombrero. Pero aún así hace bastante viento. Así que, pues vamos a ver qué más vamos a encontrar. Y esperemos que todo esto les esté gustando. Imagínense, tronar una hélice de mi dron me duele. Pero ni modo, es parte de, para traerles un bonito contenido a cada uno de todos ustedes. Y que esto no nos detenga. Al contrario, a seguir para adelante. Esto no pasa nada, esto es material. Lo que importa es que ustedes disfruten de este hermoso video. Continuamos. Ya estamos llegando al segundo mirador de cristal. Así que vamos a empezar a bajar. Venganse de este lado. La verdad, ya no voy a, ya no quiero echar el dron. Hace demasiado viento. Entonces, este, ay, fue una cuestión de nada. Pero bueno, son incidentes que pasan, amigos. Es parte de una aventura. Es parte de lo que estamos viviendo. Hemos tenido muchos incidentes. Entonces, yo creo que son experiencias que igual. Me van a ayudar a ser mejor. Así que, pues, no nos aguitamos. Lo bueno que el dron trae hélice de repuesto. Y, este, ya me eché dos, de hecho. El día que lo probé, troné una. Y ahorita otra. Entonces, ya son dos. Nada más me quedan dos. Pero esperemos que, que no vuelva a pasar. Y tener demasiado cuidado con eso. Así que, véganse. Ya llegamos. Vean, ya llegamos a este mirador. Venganse, vamos a ver qué tal está. Y vean, acá nos habían comentado que esta de la casa de la lluvia, por el momento, ahorita no está disponible. Esperemos posteriormente. Y vean, aquí está. Aquí está el otro mirador. Así que, vamos a subir. Vamos a limpiarnos los zapatos. Y a empezar a subir. Ay, aquí, aquí la verdad, llega más el aire, eh. La verdad, aquí sopla más el aire, por lo mismo, de que, oh, hay bastante viento. Mejor me voy a quitar el sombrero. No sé si se nota ahí en mi, en mi cabello. Que, quién sabe si se note. Pero, hay bastantísimo aire. Aquí venimos de nuevo. Vamos, ya, creo que ya le perdimos el miedo. Ya es, es menos miedo lo que da estar aquí. Y, vean, aquí estamos, eh. Ah, no piensen que no. Pero, wow, no manches. Una vista impresionante, amigos. Todo esto se ve súper, hiper, mega genial. Vean todo lo que hay. Vean, observen. Todo este cañón. Que se ve súper impresionante, vean. Ahí está el río. Ahí están los miradores. Y, sí, no sé si logren captar. Hay bastante, bastante viento. Espero me estén escuchando bien. Se me olvidó ponerle el, 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 el peluche, dijeran, al, al micrófono. Para que ustedes me escucharan. Se me olvidó. Pero, espero me estén escuchando perfectamente. Así que, mis amigos. Yo con esta maravillosa toma, yo me despido. Aquí, en, en estos miradores de cristal. En Santos Reyes, Tepejillo. De todo corazón. Espero, en serio. Hayan podido disfrutar de este espectacular y maravilloso video. Que se los traigo de todo corazón. Para que ustedes también puedan salir a disfrutar. A salir a vivir, gozar y disfrutar de esta hermosa vida que tenemos. Así que tú también, atrévete a viajar. Atrévete a vivir. Y atrévete a ser feliz. ¿Sale, mis amigos? Nos vemos hasta una próxima aventura de tu amigo, el aventurero Eduard. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este bonito video. No olvides dejar tu like, tu comentario. Y suscríbete a este hermoso canal. Muchas bendiciones para cada uno de todos ustedes. Y los saluditos, por supuesto, para todos nuestros amigos. Que se encuentran del otro lado del charco. Un saludo para todos ustedes, para toda mi gente de California, de Nebraska, Washington, de Florida. Y toda la gente que nos escribe de Norte Carolina, Sur Carolina y Virginia, por supuesto. No nos olvidamos. Así que toda mi gente de México que nos ve. Nuestros amigos de Puebla, nuestros amigos de México. Y toda nuestra gente bonita que nos ha venido apoyando en este hermoso canal. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y yo me despido, vean, con esta maravillosa vista tan impresionante de Santo Rey Estepejillo. Aquí en los Miradores de Cristal. Así que nos vemos. Adiós.